La triste razón por la que Osvaldo Sánchez se despierta llorando por las noches 24 de junio del 2006, Leipzig Alemania, Central Stadium, Copa del Mundo de Alemania Octavos de final, minuto 97, Lionel Messi abre el balón donde Sorin recibe el esférico Al principio le bota un poco la pelota, pero logra controlar Para ese momento México a todas luces había sido superior a Argentina Rafa Márquez abrió el marcador en una jugada preparada que sorprendió a la defensa argentina Y el empate llegó minutos después con un error en la marca del tri Y Crespo con mucha suerte sorprendió Osvaldo Sánchez Sorin tira un pelotazo del otro lado a Maxi Rodríguez que controla con el pecho Gonzalo Pineda afloja la marca y el argentino sin pensarlo suelta un zurdazo El balón se le fue escondiendo Osvaldo Sánchez que por más que se estiró no pudo tocar la pelota 2 por 1 Argentina se ponía al frente del marcador El gol del mundial, uno de esos de otro partido Se necesitaba una genialidad así para separar a los equipos México lo intentó, pero no pudo Argentina estaba en cuartos de final Y el tri quedaba fuera de la competencia de nuevo En la misma instancia, los octavos de final Ese gol sería recordado por siempre junto con otras obras de arte que se han dado en Copas del Mundo El gol de Maradona contra Inglaterra El de Negrete contra Bulgaria El de Van Persie contra España en 2014 Bueno, bueno, salen en todos lados Osvaldo Sánchez, obviamente, le ha costado trabajo olvidarlo 15 años después de la eliminación al cancerbero azteca Le preguntaron sobre ese gol Y esto contestó Sí, me sigue doliendo De repente sueño y me despierto llorando Porque recuerdo esa imagen Porque pudo ser algo trascendente Obviamente esto le dio la vuelta al mundo Pues TIC, empresa argentina que poco necesita para recordar la anotación Lo retomó y le llovieron comentarios a Osvaldo Es más, el mismo Maxi Rodríguez reaccionó al tuit Donde decía que Osvaldo se despierta llorando todas las noches como yo Pero no solo es Osvaldo Ese gol significó un golpe muy duro México estaba dando cátedra Y hasta a Maradona en la tribuna se le veía muy preocupado México perdió a Pavel en el primer tiempo Y ha guardado en el segundo Pero aún así estaba dominando Argentina esperaba una genialidad Algo distinto Rezarle a su Dios que estaba en la tribuna Y esperar un chispazo de talento Que al final se dio Ese gol le dio la vuelta al mundo Fue el más bello de ese mundial Fue como echarle sal a la herida Le veíamos por todos lados No Osvaldo No solamente tú te despiertas llorando Ese gol apagó las ilusiones de todos Duele muchísimo porque el portero ha declarado que pudo haberla sacado Quizás sea un sueño Quizás cuando nos echemos a dormir El balón en lugar de tocar la red Toque el guante del portero Y vaya tiro de esquina Pero el rugido del gol en el estadio de Leipzig Ese 24 de junio Nos sigue despertando cada noche La peor pesadilla para un aficionado mexicano Un gol que en su vida ha repetido Maxi Un zurdazo de otro día De otro partido Es más, de otro mundial Maxi tuvo que inventarse un milagro que rompió todos los corazones tricolores El gol fue una daga en el corazón de la selección Y recordarlo nos hace pensar en el que hubiera pasado Nunca un gol le dio tantas lágrimas a un país Osvaldo Todos te entendemos Lloramos con y como tú El gol de su vida nos destrozó la ilusión ¿Cómo ven gambeteros? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? ¿Dónde estaban cuando Argentina nos eliminó? Los leemos aquí abajo Participen con nosotros Y lloremos juntos ¡Gol! ¡Argentino Maxi!